hola bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a enseñar el room tour del cuarto de mi bebé así que vamos a verlo esto está en su puerta son unos arcoíris con mariposa y si gente aquí comenzamos y nos encontramos con este mueble y esta pared super chulis le pusimos arcoíris con mariposa y este mueble verdad y aquí tenemos esto que es para poner los pañales tenemos talco crema de otro tipo de crema para el cuerpo y una noción de bebé que huele súper rico riquísimo gente súper recomendado y este es champú más champú tallitas húmedas y pañales y esto es para como tipo cambiador o sea es no sé cómo decir impremiable me los trajeron así que no sé si por si me preguntan dónde lo venden dónde lo pueden conseguir no sé sólo sé qué es esa marca y ya porque me lo regalaron así que no sé esta canastita si la pueden conseguir en amazon yo dejé el link en el vídeo anterior en los comentarios creo que ahí está la canastita esta si no pues comenten me abajo si no está y yo voy a buscar el link para que ustedes puedan conseguir una canastita de estas porque la verdad que esto es muy útil porque lo pueden usar para cuando la vayan a bañar se llevan toda la cosa para llevarla a bañar sacan el champú lo vuelven a poner en el lugar o sea y todo eso y cuando sea la hora de cambiarlo pues igual o sea están los pañales las toallitas o sea lo pueden mover para todas partes donde ustedes quieran llevarlo lo pueden llevar o sea a su cuarto a la sala al baño o sea está súper bonito y esta caja me la dio mi hermana para el baby shower con unos regalos o sea pero yo tengo aquí así y pues le he metido otras cosas así como estas son las instrucciones de de la de la como una tipo bonita y como hace poco la ve todo lo que son los calcetines y todo eso habían un tijillo para volverlo a poner de regreso los deje todos aquí pero creo que no lo voy a hacer y esto que es como un juguete que es cuando ya les está saliendo el los dientes este es para de tres meses y más yo lo conseguí esto en en baby baby algo así ajá ahí lo conseguí y pues también lo pueden conseguir en target y este es un libro que para el baby shower también hice que mi familia pues le pusiera cosas aquí o sea pensamiento deseos y cosas bonitas y así aún faltan personas que escriban pero creo que cuando la vengan a visitar o sea la vengan a conocer por primera vez pues pueden escribir y aquí mismo la tengo o sea quiero más que todo esta caja para meter como papeles y todo eso pero por ahorita eso es lo que hay y pues tengo esto que es para mantener el biberón este como a una temperatura buena o sea en las noches o algo así la verdad esto me lo regaló mi cuñada así que no no sé dónde lo compraría ella pero yo creo que lo pueden encontrar en amazon también creo que está está en la lista de en mi lista por si quieren ir a chequear y tenemos de esto que es para como es esterilizar las pachas y también la seca o sea ustedes sólo las lavan y las pueden poner aquí aquí verdad y ya puestas aquí pues presionan el botón que sólo es para para secado para que la seque y ya y después esterilizarlas pero también lo pueden hacer o sea las dos cosas sólo presión en este que ya es para las dos cosas secar y esterilizar al mismo tiempo y aquí es para pagar y encender y todas esas pachas pues me las regalaron sólo los los pepes y los conseguí en creo en target que era de 0 a 6 meses pero aún estoy como con dudas y darle o no darle pero bueno ya veremos ya veremos y bueno eso es lo que está aquí arriba aquí al lado pues está el basurero que es para los pañales no es sólo lo presionan abajo y ya se abre y esto sólo es para presionar para sacar la bolsas a la bolsa de basura y ya queda la otra apuesta porque son esos esos bolsas de basura que ocupa este basurero y pues la verdad dice que un año verdad esa caja pero quién sabe quién sabe pero ustedes lo pueden yo lo compré en baby pero ustedes lo pueden conseguir por avanzan también creo que está en la lista y pues aquí están más pañales tallitas húmedas y estos son que también me mostraron mi cuñada son para los pechos o sea como aquí está aquí dice que es para bueno te lo pones para que cosa cuando andes así en tu día no te manches de leche los pezones y cosas así entonces aquí está una caja y más lo que me trajo mi cuñada me trajo también una cosita como de de hielo para porque ella dice que duele mucho pero ya vamos a ver la experiencia y pues por aquí había comprado unos a cómo se llaman organizadores pero bueno no sea no tengo tanta ropita porque o sea rápido la dejan y todo eso entonces tenemos aquí ropa así que que no sé que le va a quedar más después y aquí tenemos toallas y toallas y aquí tengo otro extra de los que les digo que se pone en para cuando uno los cambia los bebés para que si hacen pipí pues no se pase al a lo que es el cubrector y igual aquí tenemos más ropa aquí tengo la ropa de cama por cierto que no la he puesto porque pues ya la lavé pero no la he puesto porque quiero esperar a que no sé que nazca o algo así aquí tenemos una funda que es para la almohada de amamantar que ya se la voy a enseñar y aquí tenemos más ropa más ropa y este es mi como no sé cómo decirle mi outfit favorito ya se la voy a enseñar miren es como un osito ve si esto está súper calentito ve puedes a doblarlo para que saque las manitas pero bueno ve y así y trae sus orejitas también está súper bonito este me lo regaló mi mamá de target en target lo comprado y así hay baberos gorritos y así zapatitos así está la cosa aquí aquí también hay cosas más de cama todavía más cubre cama para la cunita y así y aquí hay más toallas toallas y toallas y más organizadores verdad porque pues sí ya esta gaveta no se las enseño porque ahí hay cosas que no son de la bebé pero de ahí tenemos esto que esto sí lo van a necesitar o sea para la para sus bebés o sea es súper necesario siento yo verdad está eso porque ahí la pueden dejar mientras cocinan o mientras hacen algo ustedes pues ahí lo pueden poner y así y está súper bonito porque este esto me lo regaló mi hermana esto trae música y no sé qué más trae trae música y creo que trae para subir y bajar pero no sé si es para que se mueva o lo que la verdad es que no lo sé porque no le hemos comprado las baterías y así está esto bien no les había hecho el room tour porque quería que Ernesto pusiera esto colgado aquí ahí pero el señor todavía no lo hace así que a ver cuándo lo va a hacer y tenemos estos cuadritos que la verdad que no sabía si poner cuadros de verdad o sea meterlos en cuadros de verdad pero después dije o sea puede ser peligroso entonces mejor los dejo así los pego bien y así si caen pues o sea si se llegaran a caer pues es papel o sea bueno es papel un poquito duro pero está bien y tenemos aquí la cuna que esta también nos la regalaron también nos regalaron otra pero al final nos decidimos por esta y regalamos la otra a una persona que la necesitaba y por aquí tenemos gorritos y esto que esto también lo van a necesitar esto solo lo consigue uno en las tiendas hispanas si ustedes son de aquí de Baltimore, Maryland lo pueden conseguir en Los Compadres así se llama en la Easter esos son para el ombliguito de los bebés y aquí tenemos más baberos y calcetines aquí tenemos mamelucos pantaloncitos y así o sea de recién nacido no crean que porque se mira bien poquito es porque es de recién nacido y pues la ropa de recién nacido pues ustedes saben se se deja rápido dice y de ahí por aquí tenemos lo que es la sillita para el carro ¿verdad? ya tenemos eso también que tenemos que ponerlo pero no sé cuándo lo vamos a poner pero supongo que va a ser el mismo día que la traigamos de regreso y de ahí tengo esta mesita que aquí está esto también se lo dio mi hermana esto solo le da vuelta y suena bien bonito es súper bonito y de ahí tenemos zapatitos unas fotos de nosotros porque no sabíamos qué más poner unas cosas que es zapatitas para cuando se bañe pero no pita ni nada solo déjalo muy muñeco o no sé si al mojarlo pitará no sé de ahí tenemos pues ropa por lavar porque ahí hay más ropa o sea estos más que todo son unas cosas para hacer los tamales burritos entonces ahí está y eso negro que ven ahí pues es este lado donde va la silla esa silla pero eso va en el carro y así y de ahí pues uy no quiero salir del video hoy y ahí tenemos una silla mecedora y esta es la lo que le digo que es este una almohada de mamantar aquí se va aquí va la cabecita de la bebé y pues tienes otra fundas también por si acaso se llegara como a chorrear de leche o algo así ya saben entonces solo se quita se lava y ya y pues por aquí tenemos todos los chongos ¿verdad? miren chongos y chongos le van a sobrar mucho los chongos y aquí está un closet con muchas ropas bueno eso ignórenlo y aquí está todo lo de los pañales la carriola tengo papel higiénico y tengo esa cangrujera ¿cómo hay cangrujera? ustedes me entienden y tengo más pañales ahí de los que me han regalado o también está la bañera aquí y tenemos todo esto de ropa o sea no mucho pero lo necesario siento yo porque uno nunca sabe cómo van creciendo miren qué chulo yo no sé pero ay no no me aguanto porque ya verle todo esto puesto hay cosas tan lindas en serio súper bonita miren mamelucos y todo ay este conjunto de mini o sea le quiero hacer bueno no le voy a enseñar mucho fondo porque creo que le voy a hacer otro video como enseñando enseñándoles la ropita que tiene hasta ahorita alguna la mayoría se la han regalado otra pues la compramos o sea pero no todas siendo que no no que tres cositas compramos o sea no fue necesario así que así está el cuarto oh y también decidí poner este tipo de cortinas porque me gustó esto y la verdad quería otro color como un color más menta pero yo creo que este color está bien así que así está el cuarto de mi bebé jajoutra 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 jajoutra